Río Ni cruzo el puente de piedra Ni cruzo el puente de hielo Yo por estar a tu laito nadando me cruzo el río Pa' que veas como te quiero Rúa vieja y suscalado El vino de tu viñedo Para quitarte la pena voy a llenar tu bodega de canciones y de sueños Fue por la calle Portales Donde te vi de repente mirándote en cada arco en la plaza del mercado me enamoré para siempre Por la iglesia de Santiago, la fuente del peregrino En la plaza de la boca yo tiro porque me toca, quiero un camino contigo Quiero un camino contigo Que mis ganas no se agotan Que mis ganas no se agotan A mí me gustan tus labios pintaditos de río Que mis ganas no se agotan Paseo del épolón Del primer mostró la ofenda Bendiciendo la bendita La virgen de Balvanera Y por la calle Laurel Cerca de los elefantes Que no nos falte Que no nos falte la risa riojana de mi vida Que la risa no nos falte Que la risa no nos falte De la gran Conca Catacal Sus dos torres campanarios Muralla de Rebellí El gran mercado de Abasto San Bernabé y San Mateo Quiero celebrar contigo Yo vine alante de mi sangre Pa' quedar con quien me afino Pa' quedar con quien me afino